Bueno, bienvenidos a seres revolucionarios, porque con eso incluyo los dos géneros, por aquello de revolucionarias y revolucionarias, que yo no sé por qué se ha puesto tan así de moda en la era de acuario. Precisamente el programa de hoy es acerca de dos revoluciones muy importantes y cómo se ven en nuestra carta astral, para aprovechar nosotros también los momentos para hacer nuestra propia revolución. Hoy hablaremos de la revolución industrial, que comenzó, y vamos a poner de ejemplo Inglaterra como la base de dicha revolución, en la década de los 1760 y abarcó hasta los principios de la década de los 1840. Típico, típico del héroe de nuestras revoluciones, que es el ciclo de Urano. 84 años exactos dura Urano dando la vuelta alrededor del Zodíaco. Recuerden que fue descubierto muy cerca de la revolución francesa, con su egalité fraternité socialité. Pues bien, cuando comenzó la era de la revolución industrial, Urano y Saturno, en lo que llamamos el Catún, estaban juntitos en Aries, como quien dice, a todo, a por la máquina de guerra, a vapor. Y efectivamente, la locomotora, el vapor, el carbón que lo rige Saturno, por su color negro, porque Saturno rige las minas y los mineros. Yo soy capricornio, quise siempre estudiar arqueología, pero no me dio el cacumen para la química y la física, de modo que la arqueología fue la otra opción. Pero de todos modos coleccionó una gran cantidad de fósiles y piedras. Pues bien, esa revolución industrial, que fue la madre de lo que después va a ser el caos de los valores sociales, morales, sin ética. Entrábamos a una nueva era completamente inverbe, sin saber qué era esto. Aunque cuando una revolución industrial, yo me imagino que también la hizo el primero que empezó a afilar una piedra o el primero que lanzó una flecha. Ya eso es una tecnología en la industria también. Pues bien, esa revolución se inició cuando Urano y Saturno estaban juntitos en Aries. Por cierto, regido por Marte, y eso aceleró. Marte también estaba ahí. Eso aceleró el movimiento a nivel mundial de todo lo que fuera la industria. Pero a costa de eso, la lunita negra quedó ubicada en la casa sexta, que es la casa de los trabajadores. Y pusieron a los trabajadores, a los obreros como máquinas a vapor sin ninguna... pues estaban totalmente desubicados tanto los empresarios como los mismos trabajadores porque no sabían que los iban a meter en esta máquina de moler gente. Por ahí hay una película muy buena de Charlie Chaplin acerca de esa época donde abajo los valores morales, los valores sociales, los éticos, los trabajadores a sufrir lo más que se podía, a trabajar lo más que se fuera posible. Porque Saturno en Aries hace un movimiento que se llama caída. Está en caída, en el signo opuesto que es Libra se exalta. ¿Qué es un movimiento de caída? Exactamente lo que estamos hablando. Voy a poner un solo ejemplo. Richard Nixon nació con Júpiter en Capricornio en caída y lo tumbaron, se cayó hace 50 años cuando también Júpiter estaba otra vez en Capricornio. Pero Saturno en Astrología rige todo lo que tenga que ver con los monopolios, las industrias y la revolución la rige es Urano. Urano es libertad, independencia, progreso, unas revoluciones completas en nuestra vida. Y curiosamente la revolución industrial duró hasta el principio de la década de los 40, 1840. Ahí en 1843 volvió Urano a entrar en Aries. Y así como él tenía siete años en cada signo, empezando la revolución en 1800, a principios de los 1760, en los 84 años que dio la vuelta, pues cambió completamente al mundo. Ahora estamos en una revolución tecnológica. Obviamente mucho más acelerada que la anterior porque ahora nos hemos vuelto zombies de la tecnología, hicimos un programa sobre el golem como que anulados. Yo me acuerdo cuando éramos muchachos, pues sabíamos el teléfono de todo el mundo y lo teníamos de memoria en la cabeza. Hoy sí mucho nos sabemos el nuestro. Eso significa que la tecnología también nos ha estupidizado del verbo estupidizar. No sé si es que para la era de acuario no necesitamos tener esa información en la cabeza, pero entonces con qué la vamos a suplir si esto no lo hemos usado ni en un 10%. Bien, entonces, ¿cómo aplicar una revolución en nuestra vida? Urano, que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años, marca unas pautas fundamentales en nuestra existencia. A los 21 años hace el primer ángulo recto con el mismo. A los 42 hace la oposición con el mismo. A los 63, 62, 63, vuelve a ser el ángulo recto ya de regreso. Esas son edades en donde cambiamos de rumbo. Pero hay otras. A los 28 hace lo que llamamos un trígono con su posición original y a los 56 hace la otra. O sea, ¿motivos para que haya una revolución en nuestra vida? Pues los hay constantemente. En el año 72, cuando yo llegué a tierra adentro a vivir con la comunidad indígena, pues para mí fue toda una revolución. Pero no fue una revolución ni industrial ni tecnológica. Una revolución de pensamiento. Y por eso la frase de acuario regido por Urano es, yo sé. Y si estamos entrando a la era de acuario, pues la revolución no va a ser de balas. Es obsoleto el tema de la revolución a través de las armas. Completamente decadente y solo de gente bruta y obtusa. La revolución verdadera está en las ideas. ¿Bien? De modo que los dejo con esa idea. ¿Cuándo van ustedes a cambiar de ideas en la revolución personal en la que se encuentra? Ya regreso. Bueno, Aries tiene ahora la Rueda de la Fortuna encima. Pero ¿cuál será la fortuna de alguien Aries? Controlar su mal genio, la agresividad, canalizar su energía. Recuerden que siempre repito que es el teldeo de Aries, Leo y Sagitario, los tres de fuego. Y el objetivo ahora es canalizar su energía en todo lo que más puedan con sus negocios e inversiones. Es muy diferente el hecho de ser Aries hombre que mujer. Para la mujer es un poco más difícil. Lo he dicho también porque Aries lo rige Marte. Pero la mujer es más inteligente en cuanto a la toma de decisiones. Aries es acostumbrado más primero a actuar y luego a pensar. Pues bien, en este momento canalicen su creatividad en todos los negocios e inversiones. Si alguno tiene algo que ver con la bolsa, un poco de paciencia. Tauro tiene ahora a Marte encima. Y eso es como un toro miura porque si Marte es el dios de la guerra y acaba de entrar a Tauro, se va a estar como unas seis semanas allí poniéndose las pilas. Muévase. Muy bueno que aprovecharan para salir de la terqueada y obstinación con que tanto los acusan. Porque Marte en Aries es como abriendo puertas, como lanzando un torpedo, volando el muro que los tienen cerrados. Y todos aquellos negocios que tenga que ver con bienes, raíces, administrador de empresas. Y si alguno piensa o tiene algún negocio de alimentación, Marte también lo está canalizando hacia esa dirección. Claro, tengo que decir cosas muy generales porque esto es un horóscopo en general. La carta tal de cada Tauro nos dirá cómo van a aprovechar a Marte. Yo no soy Tauro, pero ahora tengo a Marte en la Casa Quinta y la Casa Quinta indudablemente también tiene que ver con la creatividad. Géminis tiene ahora a Venus encima. De modo que para ustedes debe ser un placer el estarse comunicando con los demás porque Venus rige la armonía, la belleza, la alegría. Y como Chisminis es el diálogo, cualquier cosa que ustedes quieran promover ahora o convencer a los demás de que ustedes tienen la razón, les queda muy fácil por su charming, por el encanto con el que pueden ahora decir las cosas. Y todos los trabajos que tengan que ver con comunicaciones, comercio en general y los de salud en particular, por si alguna mujer quiere hacerse por ahí, bueno, los hombres también. Alguna cirugía estética o bajarse algunos kilos o implantarse yo no sé qué de belleza, Venus rige exactamente ese tema. Igualmente para las sociedades comerciales o maritales es buen momento para arreglar entuertos, para más llegar a diálogos en mesas de concertación que para la pelea. La lunita negra, Mercurio y el sol están ahora en cáncer. Eso también nos da a entender que la comunicación emocionalmente nos puede hacer sufrir o hacer sufrir a las personas cáncer. Mercurio es muy intelectual pero cáncer es muy sensible. Entonces, ¿por cuál de los dos se irá a sentir culpable? ¿Por ser demasiado racional y no tan sensible o por ser demasiado sensible y no tan irracional? Sea lo que se fuere, la lunita negra se las va a cobrar porque como rige frustraciones y tristezas y abandonos, es como un virus emocional que hubiera contaminado. Pero también a la luna negra le gusta estar en cáncer cuando uno quiere aprender algún tema por ahí esotérico, como visitar a la astrología o hacerse una carta astral o aprender de tarot. La luna negra es la chamana, la brujita, la sacerdotisa, la que lleva a los demás a otros niveles. Por eso el ave de la luna negra o Lilith es la lechuza, que es la sabiduría nocturna. Ya vuelvo, sabías y sabios también. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Quisiera aprovechar el tránsito para este programa que hay ahora entre el nódulo norte de la luna y Urano en Tauro. Quiero decir qué significa eso. Si acabamos de decir que Urano a la vuelta alrededor del sol cada 84 años y marca unas épocas de revolución muy grandes, Urano ahora en Tauro se siente caído. Caído significa la humanidad caída. Caída es como estar en manos de los enemigos, así el enemigo sea el virus o lo que se fuere. Pero esa herradurita que conocemos con el nódulo norte de la luna que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 18 años y medio, es la primera vez en 84 años que acompaña a Urano en su trayectoria por Tauro. Y en ella estudiamos el futuro, como los pasos que vamos a dar, las nuevas personas que llegan a nuestra vida. Es muy importante tenerlo en la cuenta porque significa que se nos está viniendo una revolución en Tauro que tiene que ver con la economía de la cual voy a hacer un programa próximamente. El caos económico en el cual vamos a entrar a raíz de la carta astral de Estados Unidos que parece que maneja también la economía mundial, pero igualmente de la China que cada vez va a tomar más poder en la era de Acuario. Recuerden que la era de Acuario es regida por Urano y rege las comunidades, pero comunidades organizadas, no tanto comunidad zombis o comunidad chusma dormida, como diríamos. Y todos somos chusma en alguna forma, todos somos masa de alguna parte. Pues bien, ese Urano va a estar en conjunción con el nódulo norte de la Luna hasta el 25 de abril del año... no, perdón, hasta julio del 2023. Pero Urano seguirá en Tauro hasta el 25 de abril del año 2026, produciendo una gran revolución en los conceptos humanitarios que tenga, valga la redundancia, si es que lo es, la humanidad. O sea, ahora tenemos que adquirir otros valores más humanos que como ocurrió con la revolución industrial, cuando lo que se vino al suelo fueron precisamente los valores humanos, porque la comunidad, el obrero se volvió un engranaje más, una tuerca más de la maquinaria industrial sin ningún miramiento de moral o de ética, como dije hace un rato. Pues bien, si Urano es trabajos sociales, recursos humanos, la tecnología de todo lo que se nos viene ahora, los viajes espaciales, la ida a Marte, los laboratorios en el espacio, todo eso lo rige la era de Acuario. Obviamente, muchas cosas nosotros no las veremos desde este estuche carnal en el que estamos ahora. esperamos o espero regresar con la mente mucho más abierta, porque ese es el objetivo de Urano cuando está en conjunción al Nódulo Norte, que miremos nuestro futuro con una mente más universal. Recuerden que les he dicho que tenemos tres mentes en el Zodíaco. La de Mercurio, que es la personal con la que nos entrenan para vivir aquí. La de Júpiter, que es la mente superior, que nos hace pensar cosas que mi mamá, ni la profesora o el profesor me dijeron. Y la mente universal, que es la de Urano, que es en donde están todas las respuestas, como en ese famoso registro acá, chico, del cual hago tantas cartas que ustedes piden por correo. que nos involucra en el universo entero, donde el eterno ahora es una manifestación de lo que nosotros somos. Una energía en constante transformación, porque como dice el dicho, lo único cierto es el cambio. Lo que no está en una constante transformación es porque está muerto. Hasta una piedra que ustedes vean, o un tronco que ustedes vean, si vuelven en unos años, ya no es la misma. Bien, esa conjunción del Nódulo Norte con Urano nos está sirviendo a todos para hacer un cambio de perspectiva hacia el futuro. Ojalá lo más pronto posible de aquí a julio del 2023. Pero al menos tenemos la posibilidad de aquí al 25 de abril del año 2026, los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio, que somos los primeros beneficiados, especialmente Virgo y Capricornio, porque en Tauro ya sabemos que Urano se cae. Entonces, hay que tener cierto cuidado con las finanzas, no porque nos vaya a ir mal en ellas, sino porque las tenemos que invertir de otra manera. Y si es en Tauro, es invertirle en la tierra misma, porque Tauro es el primer signo de tierra. Todo lo que tenga que ver con bienes, raíces, fincas. Hoy lo importante es la alimentación, porque el tema de la alimentación lo rige Tauro. Al fin y al cabo, la primera vaca lechera que ustedes tuvieron fue su mamá, de la que mamaron hasta que ella ya le salió a usted los dientes y ella dijo, quítemos a este pequeño tiburón que me está lastimando. Eso es lo que significa Tauro. Volver a la tierra, pero de una forma más orgánica, natural, con tecnología. Urano rige eso cuando está en Tauro. Al menos le sacamos un buen producto a la tierra, volviendo a la base. Y yo que vivo en comunidades indígenas, sí que comprendo eso. Ahora que fue la pandemia, hasta los mismos indígenas tuvieron que volver a la huerta, porque se habían acostumbrado que cogían el café y con el café compraban todo. Como ya todo se encareció o no todo volvía al pueblo, pues entonces a volver a sembrar otra vez. Eso es un mensaje que todos deberíamos tener en la cuenta. Hasta en las ciudades deberían implementar grupos humanos, Urano, un futuro, donde en un barrio o en una localidad dejaran unos buenos lotes para que todos fueran a cultivar ahí. ¿No les parece que esa es una magnífica revolución industrial y tecnológica para que podamos tener la alimentación en el barrio, en la cuadra, como lo queramos llamar? Bueno, si volvemos a eso, pues le estamos dando un buen uso al futuro de la mente universal que nos está diciendo que hay que volverle a dar a la tierra el valor que le corresponde. Pues bien, ese Urano en conjunción con el nódulo norte también va a favorecer todo lo que tenga que ver con cáncer y con piscis. Con cáncer, porque piscis es agua y tauro es tierra, precisamente si tenemos una tierrita con buena tierra y buena agua, pues producimos, somos productivos. Y cáncer es el signo de los pechos maternos. Cuando ustedes nacieron, lo que les interesaba era que esa señora tuviera los pechos maternos llenos. Pues bien, la tierra nos va a ayudar si nosotros la hacemos con amor. Y ya regreso. Pues en Leo, el consejo que les puedo dar ahora que hay tanto planeta en Aries es que canalicen su energía de sol que sol a una galaxia, a ser parte de una galaxia, pero conscientemente porque tomos, así seamos el sol, un sol minúsco como el nuestro, es parte de una galaxia más grande. ¿Qué significa eso para ustedes? Participar de movimientos solidarios en este momento, pero también que tenga que ver con la cultura, con universidades, doctorados, maestrías. No tengo ni idea de qué edad tengan los Leo y las Leo que me están escuchando ahora, pero lo que sí les puedo asegurar es que todo lo que hagan ustedes ahora por brillar de una forma más honorable, amorosa y armoniosa, les va a traer a su vida gente, inclusive de otros países. Los temas internacionales están muy favorecidos para ustedes. Esa conjunción de Urano y el Núdolo Norte en Tauro más el Plutón de Capricornio está haciendo el triángulo a Virgo, se llama el triángulo material, el triángulo de la Tierra. ¿Qué tienen que hacer para ser exitosos con lo que están haciendo? Deberían hacerse esa pregunta porque Virgo está en una excelente fase para lograr la realización en sus metas, sean cuales sean, sea en la administración pública, en la arquitectura, en la salud, si son abogados, sea lo que se fuere, todavía tienen de plazo un año más el futuro favoreciéndolos con Urano. Y Virgo que tiene la buena fortuna de ser muy analítico, de pronto también de tanto análisis que hacen, se pierden de algunas oportunidades. Les toca hacer ahora un poco más arriesgados porque están llegando a la cima de una etapa de su vida, desde donde van a ver la nueva montaña que van a trepar. Libra, pues Saturno y Venus le están favoreciendo, avanzando desde Géminis y Acuario respectivamente. ¿Para qué? Pues Venus es el regente de Libra. Y si el oficio de Venus es mostrarnos que la vida es color siempre de arcoíris y Saturno es aterrizar ese arcoíris, ustedes los Libra deberían ahora ser muy realistas con las relaciones personales que están haciendo. Deben saber cómo compartir con los demás los momentos sociales en los que quieren entrar, y Urano van a entrar porque les aseguro que en esta semana particularmente, sí, queda esta semana de Venus en Géminis, los favores que van a tener a través del trabajo de sus sociedades, incluyendo entrevistas, exámenes, hojas de vida que ustedes manden, son muy positivos. Así como el nódulo norte y Urano están juntos en Tauro, la luna y el nódulo sur están juntitos en Escorpión. Y eso sí que sirve para saber dejar en el pasado situaciones tóxicas. A la luna, la luna detesta estar en Escorpión en las relaciones emocionales. Se exalta en Tauro, pero cuando está en Escorpión se cae. Una luna caída, ¿qué significa el lado del nódulo sur? Que hay que dejar en el pasado todas esas relaciones tóxicas que tienen. Y yo no estoy hablando solo de pareja. Uno puede tener relaciones tóxicas con uno mismo también, con el mal genio, la agresividad, con la duda, con las inquinas, con las venganzas. Eso también nos embrutece el alma, daña el alma, enferma el alma. Entonces, si la luna negra está en Escorpión, yo les aconsejo que hagan las paces. Primero con ustedes mismos, si están ahí como enfrentados. Pero también con todas las personas que haya a su lado. Con personas con quienes tienen que seguir evolucionando. Ya voy. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En la respuesta al público, quiero aprovechar a Luzby, que es capricornio como yo, pero tiene 50 años y está con el retorno de Quirón encima. Todos los que tienen 50 años, Quirón ha dado una vuelta y está en su posición natal. ¿Qué significa eso para ti, Luzby? Pues exactamente lo que me estás preguntando. Si puedes viajar el año entrante, pues bien, tienes de plazo y muy bien puesto para viajar, no solamente hasta el año entrante, hasta mayo del 2024. Pero entonces, si Quirón es la llave, tendrías que utilizar la llave para saber qué puertas vas a abrir hacia donde vayas a viajar. Pero, ¿cuál es el motivo para viajar? Es muy importante. Porque unos se van extraditados, otros porque se van a casar, otros porque van a trabajar, otros porque, no sé, busca el motivo que te hace viajar, pero sí, está muy bien para hacerlo. Crystal es cáncer, es de Waxaca. Y su pregunta es, ¿cuándo voy a conocer mi propósito de vida? Quisiera contestarte esa primera pregunta y si tienes unas cuatro horas para estar ahí sentadita frente a mí, con mucho gusto te la contesto. ¿Qué te voy a aconsejar? Esa es la pregunta más importante que hay en una carta astral. ¿Te imaginas la desgracia de uno haber nacido y llegar aquí e irse de aquí sin saber a qué vino? Eso fue lo primero que me contestó a mí la carta astral. Pero me toca hacerla por escrito. Es imposible hacerla por este medio o por Skype, por las virtuales que hago. Yo te aconsejo que si tienes la forma de poderla pedir, te llegarían a tu correo unas 45 páginas de lo que es el propósito de vida. Luz Nori, Liz Ross, es de Sagitario y me hace la pregunta más sagitariana que puede haber. Miren ustedes. ¿Qué disponibilidad tengo de casarme? ¿Pero en el extranjero? ¿La de casarme es Libra, pero en el extranjero es Sagitario? Pues todas, si la flecha es para eso. Usted lo que tiene es que dispararse. Claro que usted tiene todas las posibilidades de casarse en el extranjero. Y como vas a cumplir 40 años, ya te comienza la oposición de Urano, que es de los 40 a los 42. De modo que te estarás preguntando en qué eres y en qué no eres feliz. Y qué es si no eres cambiar en el familiar, emocional, mental, profesional. Puede ser que tengas o quieras que separarte algunas de esas facetas de tu vida y tomar otro rumbo. De modo que reubique esos asuntos diarios y esté muy atento a todas aquellas cosas que le digan las personas que más la conocen. Sí, pero por favor, váyase. María del Pilar es Virgo y me pregunta sobre el amor, un tema un tanto difícil para Virgo que es tan racional y analítico. Y quiere entrar a estudiar psicología. Te voy a contar, mi hermana es Virgo, mi hermana es Virgo y es psicóloga. Pero me costó decidirme entre otras dos carreras. Las otras dos eran lenguas y trabajo social. El trabajo social también te hubiera convenido porque acuérdate que Virgo es la cenicienta que trapea, barra, limpia, sacude, vuelve y cocina, etc. Y esos son trabajos sociales. Pero la psicología no está mal puesta. Además, si tienes también 40 años, como la carta que acabamos de ver, pues estás haciéndote las mismas preguntas. Ahora tienes que mirar la vida de otra manera, como una vuelta de 180 grados, como mirar así para otro lado. Y eso es muy importante que lo hagas ya. Me pregunta Jessica Martínez desde Alemania que se separó el papá de sus hijos y los ha puesto en su contra. Y hace meses que no los ven. ¿Qué cuándo cambiará esta posición? Pues mira, querida Jessica, tú eres Aries y como buena Aries eres una Amazonas guerrera donde no te puedes bajar del caballito de batalla. No sé si vas a poner alguna demanda contra el papá de tus hijos, pero si lo vas a hacer y te lo aconsejo, habría que hacerlo antes de octubre del 2022 o entre el 20 de diciembre de este año y mayo del año entrante, que es cuando Júpiter está en Aries y estamos en el año de los Aries. Por eso, si es así, pues eres tú quien va a decir cuándo quiere que eso cambie. Ahora, si él ha puesto a los hijos en contra tuya, imagino que los hijos no viven contigo entonces. Silvia Mora dice, ella es Capricornio, quiere saber si su expareja Pisis, de la cual se separó hace un año y medio, está otra vez comenzando a salir y si será que le conviene regresar. Pues mira, voy a contarte una experiencia. Yo soy Capricornio y viví con mi mamá toda la vida y mi mamá era Pisis. A Capricornio lo dibujan como una cabra con cola de pez. Siempre que haya Capricornio tiene que haber Pisis y viceversa. Que si te conviene vivir con él, volver con él, pues no está mal pensarlo. Lo que suceda de aquí a octubre de este año es fundamental para ti. Y si vas a volver con él, tendría que ser antes del 20 de diciembre de este año. Me imagino que como buena Capricornio, la cabra va para arriba, pero el pescadito va para abajo. De modo que tienen que empezar con una nueva dirección. Ángela Esteche dice, ella nació el 1 de octubre del 49 en Paraguay, aproximadamente a las 9 de la mañana. Y quiere saber cuál es su ascendente. Pues mira bien, Ángela, tú eres Libra Ascendente Sagitario. ¿Y para qué sirve saber eso? Primero es una excelente mezcla. Libra un signo de aire, Sagitario un signo de fuego. Como si a tu piel, Libra, le gustara la ropa que llevas puesta. Sagitario es tu personalidad. Pero si toda Libra se divorcia o enviuda y Sagitario es el signo de la flecha viajera, pues me parece que ahora estás en un excelente momento de aquí a marzo del año entrante para hacer un viaje a donde quieras o con quien quieras o a buscar lo que sea. ¿Qué tal un asiático hawaiano de esos que tienen un collar de flores por aquí recibiéndote allá en Hawái? Bien, ya sabes, trascendente. Sagitario, la flecha viajera. Y no se vayan viajeros que ya vuelvo. Bueno, no sé cómo decirle a las personas, Sagitario, que es el tiempo como de quitarse una máscara, como de renovar su carácter y la personalidad, porque es eso lo que les atrae un nuevo tipo de personas. Cuando yo me quité la máscara de arqueólogo y me dejé la de astrólogo, pues cambió el círculo social que atraía antes. Ustedes no están viendo este programa porque yo sea arqueólogo, sino por la máscara de astrólogo. Pues bien, de alguna manera les conviene a ustedes ahora cambiar un poco la rutina personal que tienen consigo mismos. Personalidad entre los griegos significaba exactamente eso, la máscara. Pero también hoy personalidad adquiere otras connotaciones, que es una personalidad, que es una eminencia en algo. No, personalidad es una máscara, el prosopo, que se ponía en las tragedias griegas. Cambian de máscara para vivir otro tipo de tragedia. Capricornio que tiene ahora la tierra ahí. Le encanta estar la tierra ahí y les voy a contar por qué para nosotros. La tierra Doña Gea era la mamá de su hijo Cronos, que reía Capricornio, el preferido de ella. O sea que cuando la tierra pasa por Capricornio, nosotros debemos sentirnos como bendecidos. Quedan todavía trece días la tierra en Capricornio. ¿Para qué? Principalmente para nuestra parte económica. Es excelente para cualquier inversión que quieran hacer, cualquier negocio. Y cuando Capricornio, bueno, iba a decir que no son muy buenos negociantes, pero eso es una frase un poco salida de cajón, porque Aristóteles Onassis era Capricornio, entre otras cosas. Sin embargo, tengan en la cuenta que los negocios que hagan ahora están con muy buenas bases aterrizadas. Saturnito está en Acuario y en su movimiento retrógrado. A Saturno tal vez es al único planeta que le encanta estar caminando de para atrás, como una aplanadora que se le olvidó aplanar algo en nosotros y entonces nos quiere remachacar un poco más y nos aplana. O sea que si ustedes sienten que como que ahora la vida les está exigiendo más de lo demás, esto es Saturno. Como que la vida los está machacando un poco más, pues piensen ustedes en qué personas Acuario hay cercanas a ustedes que están en situaciones más difíciles que las de ustedes. Yo solo les voy a poner un ejemplo. Zelensky es Acuario y Ucrania tiene a Saturno encima, como lo dijimos en otro programa, porque también nació con Saturno en Acuario. De modo que ustedes no se salgan de la ley para que Saturno no los castigue. Pisces tiene a Neptuno retrógrado, pero a Neptuno le encanta estar en Pisces porque lo rige. Entonces, qué bueno para volver al pasado, como en la película, al regreso, como que el futuro está atrás, como en un libro que escribí con ese título, volver al hogar, a las raíces primigenias, estar con la familia o hacer una familia más espiritual. Los encuentros espirituales con ustedes mismos son de primera categoría, de primera mano. Y si alguno de ustedes tiene cierta edad un poco mayor, la edad de la vejez espiritualmente es fantástica. Cuando uno ya se dedica solo a una cosa, a sí mismo y a su propia filosofía espiritual de vida. Eso lo rige Neptuno. Claro, lo podemos hacer a cualquier hora también. Neptuno todavía va a estar mucho tiempo en Pisces, como hasta el 2026. Pero ahora les conviene más estar en paz en su vida de hogar. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Mauricio Puerta.tv Pues hablando de la revolución tecnológica en la que de aquí en adelante toda la era está metida con nosotros. Los próximos dos mil años y quién sabe dónde estaremos, no más en cinco o en diez. Quisiera hablar de la fundación del Facebook, de la creación del Facebook. La carta de Mark Zuckerberg es perfecta para eso. Primero es Tauro, que es el lucro. Nació con Tauro en la casa 6, que es la del trabajo. Y funda Facebook en fecha Acuario regida por Urano, el 4 de febrero del 2004. La funda exactamente bajo el signo de Acuario, el signo de la tecnología, pero cuando la herradurita del futuro, el nódulo norte, está pasando encima de Tauro, de su propio signo. O sea, yo no sé si él haya tenido astrólogo para fundar a Facebook, pero por lo menos que lo supo hacer perfectamente. Y ahí es cuando viene una gran incógnita que yo sigo con la astrología. ¿Es que las cosas suceden por los ciclos planetarios? ¿O es que uno, sabiendo el ciclo planetario, las aterriza, hace que sucedan? Pues bien, ese Urano, regente de la tecnología, cuando fundó a Facebook, pasaba por la casa 3 de él, y la casa 3 de las comunicaciones. Pero Urano le agrega telecomunicaciones, porque Urano rige temas digitales, la informática, Facebook, Internet, Twitter, todo lo que ustedes hacen como zombies en el celular, y yo también, solo que yo no soy muy tecnológico, lo rige Urano. De modo que en esos términos, la fundación de Facebook, pues para el señor Mark Zuckerberg, representó un futuro económico, una tecnología mundial, y había algo muy importante, y es que Urano estaba en Pisces, y Urano en Pisces es como el aviador que es Urano, en la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser, al decir de los hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículo 24. ¿Eso qué significa? Que esta era tecnológica nos manda al universo entero. Ojo, Urano rige el tema de los ovnis, de pronto hacemos un programa de los ovnis próximamente, por aquello de que de alguna manera, la tecnología nos va a llevar a conectarnos con otra clase de información universal, que ronda en distintos multiversos, porque eso es Pisces, el multiverso, y Urano en Pisces es exactamente eso. Volverá a Urano a estar en Pisces dentro de 84 años, después del 2004, que fue cuando fue fundado el Facebook. Ya muchos de ustedes y yo no estaremos aquí, pero por lo menos nos pone de frente contra la universalidad del pensamiento, en donde indudablemente muchas cosas van a sufrir, muchas instituciones, pero particularmente las religiones, las creencias que tenemos acerca de lo que es Dios. Dios ya no va a ser este personaje de barbas blancas sentado en una mecedora, viendo a ver quién va a misa y quién no va, para tacharlo aquí, ponerle tres pecados veniales y dos mortales. No, ese personaje del Vaticano o de las sinagogas o de las mezquitas no va a funcionar como tal en la era de Acuario. Esta revolución que nos trae el Facebook, y bueno, no solo el Facebook, toda la tecnología, pero pongo esto de ejemplo, también le abre a las criaturitas que están encarnando, a las almas que están encarnando, les abre las fronteras del conocimiento, alejándolos del miedo. Tener claridad anula el miedo. Y esa claridad en nuestra carta astral la rigen dos planetas. Júpiter que dice yo veo, y Urano que dice yo sé. Si yo veo que no hay ningún peligro, si yo sé que no hay ningún peligro, eso me da claridad. Y si yo veo que no me puedo meter por ahí, pues da exactamente lo mismo. Ahora, Urano tiene un enemigo acérrimo que es Saturno. Saturno nos llena de miedos. Y ese Saturno no va a entrar a la realidad uraniana, donde la personalidad no tiene cabida. La fe del carbonero no va a funcionar. En la era que se aproxima, y en toda esta tecnología que estamos viendo, la fe va a ir muriendo, en la medida en que van muriendo las generaciones que vivieron a punta de fe. Es dogma de fe, me tocó creer en eso porque es dogma de fe. No, aquí es creer en la comprobación de la realidad de algo virtual a lo que nos lleva a ese Urano en Pisces, que ahora está en Tauro, porque eso ya fue hace, pues va a ser 20 años, hace 18 años fue la creación del Facebook. Y 18 años es la vuelta que dan los nódulos lunares alrededor del Zodíaco. Por eso el nódulo lunar vuelve a estar en Tauro, como lo acabamos de ver ahora, con el tránsito que hicimos. Y va a estar en Tauro hasta julio del 2023. Obviamente llegará un momento en que este celular va a pasar de moda. ¿O dónde está el Betamagris de ustedes? ¿Dónde está, no sé, la cámara de fotografía de Super 8, que usaba yo hace 50 años para hacer unas películas allá en tierra adentro y después me tenía que ponerlas a pegar para poder juntar todas las cintas y hacerme un solo rollo? Este celular también va a pasar. O cuando nos pongan el chip aquí en el brazo y entonces manejemos esto. Miren, la revolución tecnológica nos va a llevar primero a alejarnos cada vez más de el conocimiento de Saturno, que era el conocimiento realista de ver para creer. No, aquí el multiverso al que nos estamos acercando cada vez más nos hace seres multiversos dentro de nosotros mismos, porque ya lo dijo un brujo. Bueno, un brujo no, ya lo dijo un mago. Bueno, un mago no, ya lo dijo alguien. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Y si eso está dentro de nosotros, pues hay unas leyes internas que son unos estados que vamos a vivir de acuerdo a las leyes externas de los sucesos que nos van a seguir ocurriendo ahora que no tienen explicación alguna. Yo descubrí algo muy lindo en mi vida. Me encantaba hacer milagros. Ahora soy el milagro. Ya voy. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Bueno, definitivamente en la revolución que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que sacar de adentro nuestro. No solo personas que son tóxicas o no dejarnos afectar por ellas. No. Yo creo que tenemos que entregarle a la tierra el sufrimiento que creímos que es nuestro. Y es común a todos los mortales. Eso lo saco porque es que hay mucha gente que me dice cuando me dicen que me dicen cuando le hago la carta está ay, doctor Puerta, es que si yo le contara mi vida. Y yo le digo, no, pues si quiere le cuento la mía. Porque es muy terrible la suya. Le propongo un negocio. Cambiemos de cruces. Usted lleva la mía, que no son sino 50 años de estar en la montaña viviendo con un sacro oficio. Es muy importante devolverle a la tierra todo lo que creíamos que era nuestro y no es nuestro. Porque lo primero que le vamos a devolver es el cuerpo. Pues antes de devolverle el cuerpo devolvamosle el sufrimiento y todo aquello que no es nuestro. Entonces, cuando empezamos a devolver lo que no es nuestro el maestro aparece, la maestra aparece en nosotros cuando la hacemos una realidad. Pero está envuelta en tantas capas de distintas cosas que no son nuestras que cuando empezamos a quitar eso es como cuando abrimos el estuche abrimos la ostra adentro está la perla. Eso es una muy buena revolución que podemos hacer en nuestra vida. Hagan una lista de cosas que ustedes tienen que devolverle a la tierra. Salgan de eso antes de que se lo quiten a la fuerza. Urano nos habla de libertad, de independencia, de progreso, de innovaciones y las revoluciones que vienen ahora a nivel mental son en toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no abrimos la mente? La hacemos como ella es. Más universal. Pues que lo digo Einstein. La mente es como el paracaídas. Si no se abre, dejeta contra el planeta. Bueno, lo último lo dije yo, pero así es. Nos vemos en la próxima apertura mental. Gracias.